Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística válida para todos ustedes. Les saludamos hasta todos los países donde nos ven y nos hacen el gran favor de su atención. Esta misa la ofrecemos por todos los enfermos de coronavirus, por nosotros, por nuestra nación que está siendo aquejada en estos momentos críticos para México. No se diga para otros países, para nuestros paisanos de Estados Unidos. Pedimos por ustedes y por todos los países afectados. Sean bienvenidos a esta celebración, vivámosla y comportémonos como si estuviéramos en la iglesia, contestando, poniéndonos de pie, hincándonos, sentándonos y participando, cantando y respondiendo con alegría. Bienvenidos todos. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El grito de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El grito de Dios se mueve, se mueve en mi corazón. Dios está aquí, que hermoso es, que lo prometió donde hay dos o tres. El grito de Dios se mueve, se mueve en mi corazón. El grito de Dios se mueve, se mueve, se mueve en mi corazón. El grito de Dios se mueve, se mueve. Y por afecto a ustedes, para que vivan una misa con mucho respeto, como si estuvieran en su parroquia. En esta misa quiero pedir por las intenciones de todos los pueblos que yo atiendo, que son Viramontes, La Monera, Mazatepec, Pochagüisco, Topiltepec y Acatlán. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! gloria, 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 Señor gloria, gloria, gloria gloria, 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 Señor oremos Dios nuestro que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos siéntense por favor Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtigo de Salomón al ver a la muchedumbre Pedro les dirigió la palabra Israelitas ¿Por qué les causa admiración esto y por qué no miran de este modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino han dado muerte al autor de la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos el nombre de Jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen esta fe es la que le ha restituido completamente la salud como pueden observar ahora bien hermanos yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas que su Mesías tenía que padecer por lo tanto arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús el Mesías que les estaba destinado aún él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo en efecto Moisés dijo el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo escuchen todo cuanto les diga quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad para ustedes en primer lugar ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades palabra de Dios que admirable Señor es tu poder aleluya que admirable Señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra que es el hombre para que de él te acuerdes ese pobre ser humano para que de él te preocupes que admirable Señor es tu poder aleluya sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies que admirable Señor es tu poder aleluya pusiste a su servicio los rebaños y las manadas todos los animales salvajes las aves del cielo y los peces del mar que recorren que recorren los caminos de las aguas que admirable Señor es tu poder aleluya secuencia ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a la gloria de la víctima propicia de la pascua cordero sin pecado que a las ovejas salva a Dios y a los culpables unió con nueva alianza lucharon vida y muerte en singular batalla y muerto el que es la vida triunfante se levanta que has visto de camino María en la mañana a mi Señor glorioso la tumba abandonada los ángeles testigos sudarios y mortaja resucitó de veras mi amor y mi esperanza venida Galilea ahí el Señor aguarda allí veréis los suyos la gloria de la pascua primicia de los muertos sabemos por tu gracia que estás resucitado la muerte en ti no manda Rey vencedor apiádate de la miseria humana y da a tu fiel es parte en tu victoria santa gr77s que ofreces llame la gloria de la paz y de la gloria de la paz que está creado la gloria de la paz y la gloria de la paz venida a tu fiel es parte en tu victoria santa y de la gloria de la paz Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. San Lucas hoy nos narra un acontecimiento posterior a la resurrección. Dice el Evangelio que estaban reunidos los apóstoles. Aquí dice que cuando llegaron los dos que andaban en Emaús, ¿se acuerdan del Evangelio de ayer que fueron a Emaús y estaban tristes? Dice que regresaron y les contaron todo lo que habían hecho. Dice, reconocimos al Maestro cuando partió el pan. Aquí viene algo muy interesante. Dice que en ese momento, mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Imagínense nomás la escena. Yo les he dicho varias veces que, ¿qué haríamos, qué haríamos si algún día viéramos a un muerto? Lo fuimos a sepultar hace tres días, hace cuatro días, hace una semana y ahora llega caminando y hasta nos saluda. El Señor esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Llega y nos saluda. Imagínense nomás lo que causó ese saludo. Dice que estaban, dice aquí, Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma. Pues es lo mínimo. Yo creo que hasta me hubiera desmayado yo o también ustedes. A lo mejor alguien dirá, no, yo me hubiera brincado de alegría. Bueno, porque ya sabes lo que va a pasar. Pero si no sabías, estabas en una reunión con los demás, escuchando a dos que lo habían visto, así como que, ay, ¿a poco lo vieron? No, no les creo. ¿A poco sí? Sí, sí lo vimos. Lo vimos al partir el pan en Emmaús. Fuimos. Estaban muy tristes y se nos apareció. Y ahora viene la escena de que Jesús se presenta y les saluda. Estaban desconcertados. Pero Jesús les dice, ¿por qué se espantan? No teman, soy yo. ¿Por qué tienen tantas dudas? Miren, hay muchas personas que estudian la Sagrada Escritura por amor y por fe. Yo me doy cuenta porque me llegan muchas preguntas y muchos cuestionamientos a través del WhatsApp. Y hay muchas personas que viven la Sagrada Escritura y viven la misa como ustedes la están viviendo, con tanto cariño, con tanto respeto, con tanto amor, que tienen una fe tan grande en la palabra de Dios que nada los hace dudar de esto. Pero hay otras personas que estudian la Biblia como si fueran científicos. Quieren respuestas absolutas, concretas, de todo. Así como estos que estaban viendo a Jesús y no lo creían. Fíjense nomás, lo estaban viendo. Por eso Jesús les dijo, no soy un fantasma, tóquenme, soy de carne, soy de hueso. Dice, bueno, es más, para que me crean, ¿tienen algo de comer? Dice que se comió un pescadito asado, a lo mejor estaba zarandeado el pescado, no sabemos cómo se lo prepararon a Jesús. Dice, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Pero no acababan de creer, dice aquí, de pura alegría y seguían atónitos. Pues sí, ya después de que vieron, pues ya como que sí creían, pero no creían y como que veían y les daba alegría, pero como que no y como que sí y no sabían qué reacción o qué actitud tomar ante Jesús. Así, hermanos, escúchenme muy bien. La fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es tan fácil como se cree o como se ve. Para que una persona, como sus abuelas y ustedes o sus abuelos, tengan mucha fe, como ellos tienen, porque a lo mejor nosotros ya no tenemos tanta fe, la fe se tiene que alimentar, se tiene que nutrir, se tiene que cosechar. Una persona que nunca va a la iglesia, que nunca reza, que nunca lee la palabra de Dios, que nunca alaba al Señor, que nunca lo visita, pues ¿de dónde va a tener fe? Es como el que quiere estar bien vitaminado, pero nunca come cosas nutritivas. Pues ¿de dónde? ¿De dónde? No, yo estoy fuerte. Pero pues esa alimentación que llevas, ¿no? Así también, una persona que tiene fe, ¿ustedes por qué creen que sus abuelas, sus abuelos tienen tanta fe? Porque toda la vida vivieron una vida de fe cercana a Dios. Si ustedes y yo estamos muy gordos de grasita, pero muy desnutridos ante las cosas de Dios, quiere decir que nos hace falta vivir nuestra fe, vivir nuestros sacramentos, acercarnos a Dios, acercarnos a la Sagrada Escritura con devoción y con apertura del corazón. Porque si vamos a la iglesia, así como que nadie nos diga nada, que nadie, porque yo así estoy bien, como atortugado, les he dicho en algunos otros temas, metido en el caparazón, donde nadie me puede decir nada, pues nunca vas a crecer. Tenemos que abrir el pecho de corazón a corazón, así como ahorita les voy a decir, levantemos el corazón. ¿Se acuerdan de esa parte? Cuando el Padre les dice, levantar el corazón no es que agarres el corazón y lo levantes, quiere decir que te abras de corazón a la presencia de Dios. levantemos, levantemos el corazón. Eso quiere decir esa parte. Le pedimos a Dios que nos dé más fe en el tema maravilloso de la resurrección. Pónganse de pie para hacer nuestra oración de los fieles. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor y purificados de nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo, te lo pedimos, Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebraron su triunfo. Oremos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz de los pecadores. Supliquemosles que quienes han regresado al camino de la vida, conserven internamente los dones de la misericordia del Padre, les ha resucitado. Oremos. De lo pedimos, Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidémosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconoce su victoria y con el anuncio evangélico tiene el de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. De lo pedimos, Señor. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones, ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones. Pidémosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. De lo pedimos, Señor. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidémosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él en una vida nueva. Oremos. De lo pedimos, Señor. Pedimos a Dios por todos ustedes y por todas las personas que no se abren de corazón a Dios. Por todos ellos y por todos nosotros te ofrecemos estas intenciones en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Amén. ¡Gracias! 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mide a ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, acepta bondadoso estas ofrendas que te presentamos en agradecimiento por los que han renacido en el bautismo y para apresurar los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a Sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Salvador, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de todos nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San David y San Margarito y todos los santos y en comunión con ellos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos confiadamente todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos y todas ustedes. Amén. Démonos un saludo de paz sin darnos la mano, una inclinación al de al lado, por favor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias por ver! Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los invito a hacer su comunión espiritual desde su casa en este momento y también encomendar nuestras intenciones a Dios. Cantamos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!